Bueno, en realidad seguimos trabajando en todos nuestros frentes, nunca paramos de trabajar porque la ciudad necesita un mantenimiento, se necesita que las avenidas estén lindas, las plazas también, para que el vecino en ese momentito que pueda salir a recrearse lo disfrute. Y acá estamos hoy en el vivero y el vivero también sigue trabajando, sigue generando plantines para cuando se desate todo esto, podamos salir a plantar y seguir haciendo nuestras actividades que también ya venimos haciendo de a poquito, pero venimos haciendo, interviniendo en diferentes espacios públicos, plantando en diferentes lugares, en canchas, avenidas o por ahí algunos establecimientos. Así que bueno, acá en el vivero los chicos continúan, como bien te decían, generando ornamentales, generando más árboles, generando más vida para que después nosotros podamos seguir plantando y hermoseando nuestras avenidas como venimos haciendo. Se puede ver mucha diversidad, ¿cuánto tiempo de inversión en todo esto? Sí, la verdad es que sí y la verdad es que es súper interesante porque es como que al no frenar y al seguir generando nuevas especies y nuevas por ahí, también pedimos a los vecinos cuando nos traen de regalo, entonces venimos generando nuevas incorporaciones y eso también llevarlo a nuestros espacios públicos para seguir hermoseando también y que la gente pueda disfrutar y haya ese efecto contagio que se busca, que después cada uno, porque cuando cada uno trabaja desde su punto, puede también arreglar su heredita, puede hacer su jardincito. En estas épocas que vienen está muy bueno trabajar con la tierra, trabajar con las plantas, respirar un poco de aire, entrar en ese circuito también que es muy hermoso y que nos hace muy bien, que es el contacto con la tierra y el contacto con las plantas. ¿Cómo se procesa todo? ¿Cuál es el mecanismo que utilizan? Bueno, nosotros hacemos recolección de lo que son las semillas de los árboles que están en las avenidas, en diferentes calles, en diferentes plazas. De hecho, la Plaza San Martín cuenta con más de 50 especies de árboles, entonces para nosotros es un lugar donde siempre vamos siguiendo el arbolado urbano para ver también el momento que sacan las semillas, cosecharlos y traerlos a lo que es el vivero municipal. Dentro de esas cosechas que hacemos de los árboles, esas semillas son las que llevamos a las camas. Las camas son donde se empieza a brotar, los primeros brotes empiezan a salir y lo trasplazamos en lo que son los plantines de árboles. Ahí empiezan a iniciar su ciclo de vida, empiezan su desarrollo, sus ramificaciones, sus primeras hojas y empiezan a vivir, digamos, acá en este ecosistema. Y los preparamos también con tierras un poco más difíciles de tratar para que sean después plantados en diferentes espacios de nuestra ciudad. Todo lo que sea ornamental también se hace a partir de esquejes, a partir de cortes que se le realizan a las plantas para después colocarlos en los plantines y se hacen las producciones masivas de esas ornamentales. De una misma planta que le decimos planta madre, la planta madre es una planta que está sana, está curiada, es una planta que va a dar buenos hijos. Esas plantas a nosotros generalmente le hacemos fertilizantes naturales para que esté fuerte y pueda ramificar y de esas plantas sacamos lo que son nuestras plantas ornamentales que después se le entregan también a los vecinos los árboles y plantas ornamentales para que hagan su plantación y su jardincito y bueno y vayan hermoseando también sus espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!